... ... Empiezan a rebotar tanto humo, esa mierda Estas se sacuden así con eso, creando el humo Sí, venme, ponme... ... Pura mentira, solamente ahí había gente que no tiraron piedras. Había niños, había aproximadamente unos 60 niños, era más nada que había, familias enteras que querían entregarse prácticamente. Es que la gente ya está desaccionada, estar aquí ya está desesperándose. Pasamos un año nuevo con violencia de los gringos, con que los atacaron y ellos no deben de hacer eso porque eso es delito allá en Estados Unidos que hagan eso con nosotros. El objetivo de nosotros no es sacar a Tijuana, es al otro lado y le decimos a Donald Trump que hasta que estemos al otro lado vamos a estar felices y que los de esa oportunidad para que vean la cultura que muchos de nosotros llevamos. ¡Gracias! 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 Nada.